¿Qué nos puede decir usted cuando el ministro, o por qué razón el ministro Kicillof en el 2014 dejó de publicar los números de la pobreza justamente cuando coincidía con la devaluación? Es una decisión del ministro que él ya le explicó y bueno, el ministro sistemáticamente está hablando con la prensa, va a hacer artículos, va a los programas, o sea que me parece que él tiene que responder. Las explicaciones que él dio a mí me resultaron satisfactorias, pero me parece que es él el que las tiene que mencionar. Moreno, ¿qué opina de la reunión de la CGT con el Gabinete Económico de Macri? Y si cree oportuno ese pedido de un bono de fin de año cuando las necesidades evidentemente son otras. Me parece muy oportuno, me parece importante el diálogo, me parece sustantivo que los dirigentes sindicales primero estén en un proceso de unidad, naturalmente nuestro dirigente sindical que está aquí sentado en la mesa va a ampliar luego la participación, la pregunta que usted está haciendo. A mí me parece muy importante, me parece importante también que el Gobierno Nacional entienda las necesidades de los sectores populares y sobre todo los que tienen ingreso fijo y atempere un poco la situación con este bono que le están reclamando. La relación salarios-precio de la comida se ha deteriorado de una magnitud como no pasaba en los últimos 70 años en este país. La devaluación y la quita de las retenciones es lo que ha hecho que lo que come la gente haya aumentado entre el 80 y el 100% desde noviembre hasta aquí. Esto es a su vez lo que genera que no quede resto después que vos cobras tu salario y separás lo que necesitas para comprar la comida durante el periodo hasta que vuelvas a cobrar el salario sea quincenal o mensual y no te queda. Y eso es lo que hace que no puedas ir a otros negocios que hoy los negocios de venta de ropa, las librerías, los de espectáculos, los de los corralones de la construcción, la ferretería, estén complicadas, se complican los negocios minoristas, se complican los mayoristas, se complican los distribuidores y finalmente termina pasando lo que pasa ahora con Arcor, que de un día para otro te ponen en una vacación forzosa a 400 trabajadores, los chicos estudiando y los padres de vacaciones. Bueno, esto es porque falta mercado. ¿Está bien? Y esto es por las decisiones de política económica que tomó el actual oficialismo. Insisto, la devaluación y el quita de retenciones ha aumentado exponencialmente el precio de la comida. Si bien no van a poder resolver esa barbaridad que hicieron, con el bono, sobre todo si es sustantivo, bueno, al menos a los sectores de ingresos fijos le van a permitir pasar unas mejores fiestas y después le pido que declaren la emergencia alimenticia y que repartan comida, porque le sacaron la comida de la boca a la gente y de alguna manera se la tienen que devolver. Nosotros estamos dispuestos a discutir con ellos si les dejamos una herencia que es un desastre, como dicen ellos, y nosotros a decirles que son un desastre gobernando. Pero para eso la gente necesita tener la panza llena, necesita tener comida, que es lo que está faltando. En este ejercicio de oposición, Guillermo, hoy hay que recuperar al peronista que votó a este modelo. ¿Cómo lo recuperamos? Hablando claro y explicándole que no puede volver a votar un gobierno oligarca. Entre el 6 y el 8% de los nuestros votaron a este gobierno. Si nosotros recuperamos esos votos, como los votos son como la plata, lo que no tiene uno la tiene otro, entonces son 6% de votos que van a bajar de allí, ganaron con el 51, van a sacar, si todo sigue igual, 41 sacan, si ganaron con el 51 sacan el 45, y nosotros que sacamos el 49, sacaríamos el 55, solamente con ese 6%. O sea que hacemos una diferencia de 12, recuperamos los dos por los cuales perdimos, la diferencia es 10. Simplemente recuperando ese 6%. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es hablarle a los peronistas, a esos que votaron dos veces a Menem, una vez a Dualde, tres veces a los Kirchner, y que no votaron a Scioli. Bueno, la próxima elección tienen que votar la fórmula peronista. Es muy sencillo lo que estamos haciendo. Y para eso hay que hablarle claro. Ningún peronista puede votar un gobierno oligárquico. Claro, si vos le decís que es un gobierno de los grupos, vos le decís, mirá, es la oligarquía en acción, ya está. Ningún peronista va a votar un gobierno oligárquico. Así que sobre eso estamos pivoteando. Gracias.